Bien, vamos a continuar con un nuevo tema, que es el de balance, el método de balance de energía, método de base de energía. ¿Cómo es eso? En realidad es aplicar los métodos anteriores, Ritz, Galerkin, cualquiera de ellos, para obtener qué cosa. El producto final que es la matriz de rigidez. A eso vamos a llegar, y se debe llegar a eso, porque, a ver, imagínense resolver por el método de Ritz todo un edificio. Eso es absolutamente irracional y lógico, ¿verdad? Pero sí, por el método de Ritz, podemos hallar para cada elemento su matriz de rigidez, o por el método de Galerkin, y en base a ello, trabajar como hemos trabajado en estructuras hiperestáticas. ¿Sí? Finalmente llegamos a eso. Ahí está el método de balance de energía. Y vamos a ver los elementos unidimensionales. Bueno, nosotros teníamos la energía potencial de deformación como nuestro funcional, ¿verdad? Y ese era igual a pi, igual a la integral de un medio de la transpuesta de sigma por epsilon por db menos el potencial externo, que es la integral de la transpuesta de los desplazamientos debido a una carga por unidad de superficie, o ds, y menos la sumatoria de la transpuesta de la transpuesta de los desplazamientos por una carga puntual que puede ser un momento también pi. Y también, por otro lado, tenemos como alternativa el principio del trabajo virtual, que es... El primero es, así vamos a clasificar, método de Ritz, se aplica en el método de Ritz, y el segundo en el método de Galerkin. La integral de sigma transpuesta por epsilon por la diferencial de volumen menos la integral de la transpuesta de los desplazamientos debido a una carga por unidad de volumen menos la sumatoria de la transpuesta de los desplazamientos debido a una carga por unidad de superficie ds, menos la sumatoria de la transpuesta de los desplazamientos debido a una carga puntual pi, o momento también, igual cero. Esos son los dos funcionales. Uno se utiliza o es apropiado para el método de Ritz y el otro es apropiado para el método de Galerkin. Nosotros hemos trabajado más con el método de Ritz, por lo tanto, será ese el funcional a utilizar en caso de... Vamos a tener los elementos unidimensionales y ahí vamos a resolver aplicando el método de superposición. Es decir, vamos a resolver por comportamiento mecánico. Primero, el elemento armadura. Tenemos una viguita empotrada, libre en su extremo derecho, una viguita emboladizo, sometida a una carga axial de tracción P. Entonces, fijamos los nodos. Uno para el nodo de empotamiento y dos para el extremo libre. La longitud es L. Entonces, ya sabemos cuál es la función de interpolación. Ahí pongo U de X igual a FI de X igual a alfa sub cero más alfa uno X. U de cero, cuando X es cero, es igual a U uno y es igual a alfa sub cero. Y va a ser igual a cero, pero vamos a dejar ahí nomás. O sea, alfa sub cero va a ser cero, pero lo vamos a dejar ahí nomás. U de L va a ser igual a U dos y entonces va a ser igual a alfa cero más alfa uno por L. Entonces, yo voy a escribir 7, tres en forma matricial. U de X va a ser igual a uno X por alfa sub cero alfa uno. Y también voy a escribir matricialmente los valores de los desplazamientos cuando X es cero y cuando X es L. Voy a escribir de forma matricial. Entonces, voy a tener U de cero, U de L igual a uno cero uno L por alfa sub cero alfa uno. ¿Verdad? Sí, he puesto una matriz. Las ecuaciones siete cuatro y siete cinco. Gracias. 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 Necesito hallar, necesito hallar los valores de alfa 1 y alfa 2. Para eso, 7, 7, voy a multiplicar por la inversa de la matriz 1, 0, 1, L. Por favor, hallar la inversa de esa matriz. Hallar. A ver, hallar la inversa de esa matriz. A ver, hallar la inversa de esa matriz. Gracias. 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 Entonces es 1, 0, menos 1 sobre L, 1 sobre L, que multiplicado por U de 0 y U de L sería igual a alfa 0, alfa 1. ¿De acuerdo? Gracias. 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 esta ecuación que es la 7,8 voy a reemplazarla en 7,7 y que voy a tener perdón en 7,6 en 7,6 y que voy a tener U de X igual a 1X por 1,0, menos 1 sobre L, 1 sobre L U de 0, U de L y que voy a tener si si hacemos el producto de las dos matrices las dos primeras 1X y 1,0, menos 1 sobre L 1 sobre L que vamos a tener U de X igual a 1, menos 1 sobre LX 1,1 sobre LX por U de 0 U de L entonces vamos a decir la ecuación 7,10 de la ecuación 7,10 N va a ser igual a la matriz N1, N2 donde N1 va a ser igual a 1 menos 1 sobre LX N2 igual a 1 sobre LX y U U de X finalmente va a ser igual a N por U barra U barra es esta matriz U de 0 U de L que es es una matriz de valores conocidos porque U de 0 es 0 por ejemplo y U de L también es bueno U de L va a ser alguna cosa pero un valor conocido de acuerdo entonces por eso es un U barra si nosotros aplicamos directamente las funciones de interpolación de Lagrange vamos a tener lo siguiente no en coordenadas naturales en coordenadas globales N1 nosotros nos establecemos en U1 N1 va a ser igual a que a X menos X2 sobre X1 menos X2 ahí está que vamos a tener X1 menos X2 es igual a menos L verdad porque X1 es 0 y X2 va a ser L entonces aquí tendríamos que X menos L sobre menos L entonces eso es 1 menos 1 sobre L por X denme un minutito por favor ok bueno y decía N1 entonces igual a 1 menos 1 sobre L X verdad N2 nos situamos en el nodo 2 entonces X menos X1 sobre X2 menos X1 y eso sencillamente es igual a 1 sobre L por X vean que hemos obtenido exactamente las mismas funciones de interpolación bien nosotros sabemos que Epsilon X es igual a la derivada parcial de U respecto de X pero como este es un problema en una dimensión entonces esa derivada parcial ha de ser derivada ordinaria de U respecto de X que es U es N 7 11 N por U barra donde U barra es un valor conocido es una constante no no se va a derivar lo que se va a derivar es N entonces voy a tener la derivada de N por U barra respecto de X eso es igual a menos 1 sobre L 1 sobre L por U barra y eso vamos a decir que es igual a B por U donde B es la derivada de las pulsiones de interpolación la derivada de N respecto de X de acuerdo bien obtención de la matriz de rigidez y el vector de carga bueno la matriz de rigidez va a salir del potencial interno el potencial interno es simplemente Ui igual a la integral de un medio de sigma la transpuesta de sigma por epsilon por DB aplicando la ley de Huck Ui va a ser igual a la integral de un medio de E por epsilon la transpuesta de ese producto por epsilon por DX por la integral doble de A que es lo mismo que DB verdad y la integral triple pero que es la doble integral de DA simplemente el área entonces vamos a tener que Ui es igual a un medio de epsilon la transpuesta por E por A por epsilon por DX ¿y qué cosa era epsilon? entonces Ui va a ser igual a la integral desde 0 hasta L de un medio de ¿qué era epsilon? epsilon simplemente es la derivada de U respecto de X aquí está y la derivada de U es la derivada de N por U barra respecto de X y eso es igual a B por la derivada de N respecto de X por U barra un medio de la transpuesta de U barra por la transpuesta de B por EA por B por U barra por DX como U barra su transpuesta y mismo son valores constantes y también un medio salen fuera del signo de integración ¿y qué vamos a tener? Ui igual a un medio de U de la transpuesta de U barra por la integral de 0 a L de la transpuesta de B por EA por B por DX por U barra lo que está entre corchetes es la matriz de rigidez KI igual a la integral de 0 a L de la transpuesta de B por EA por B por DX de acuerdo ¿qué es la transpuesta de B por B? es igual al producto de menos 1 sobre L 1 L por menos 1 sobre L por B ya ¿no? 1 sobre L eso es igual a 1 sobre L cuadrado menos 1 sobre L cuadrado menos 1 sobre L cuadrado 1 sobre L cuadrado integrando y haciendo un poco de álgebra vamos a tener que la matriz de rigidez KI es igual a EA sobre L por 1 menos 1 menos 1 1 esa es la matriz de rigidez para un comportamiento nada más axial bajo carga axial o sea sería tracción o compresión ¿de acuerdo? 2 2 2 3 2 2 2 3 2 7 10 11 11 Gracias. Muy bien. Ahora el vector de cargas. Entonces, como es una carga puntual la que actúa en el extremo y obviamente su reacción está en el empochamiento, entonces decimos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos que son las funciones de interpolación por la carga PI puntual, que puede ser un momento, hemos dicho, que para nosotros ahora es la carga P. Entonces, vamos a tener esto, menos P por N1 menos P por N2, porque hay un signo menos, ¿verdad? Aquí, en el funcional, hay un signo menos delante de la sumatoria. Factorizamos ese signo menos y vamos a tener en realidad una suma. PN1 más PN2 y eso es igual a P. Entonces, la carga actuante es P. Ahí está. Tenemos la matriz de rigidez y el vector de cargas. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Preguntas, por favor. O sea, ya podemos resolver cerchas. Cerchas en el plano, las podemos resolver. Preguntas, por favor, jóvenes. Cerchas. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quedar aquí nomás. El día jueves vamos a analizar el problema de flexión. ¿De acuerdo? La matriz de rígidez por flexión. Muy bien. Entonces, los espero el día jueves. Hasta el jueves, señores. Hasta el próximo. Jueves, Inge.